El principio fue una ilusión muy grande que tuvimos con mi familia, no solamente yo, sino todos los que estábamos asociados a ese famoso plan de la vivienda de la cooperativa Manuel Begrano y después la desilusión, la frustración, la bronca, la impotencia, el hecho de buscarle a un responsable y pedirle una respuesta y nada, nada, nada. Se intentó un par de veces por diferentes vías ver la comunicación, el diálogo con él para que devuelvan lo que habíamos aportado. Imagínate, nosotros chochos, porque íbamos a ser socios de una cooperativa que nos iba a dar nuestra casita y nada, y la desilusión final, y cómo levantás a Arena del Mar y si te va de las manos, nada. Nunca se supo más nada de estas personas. Se intentó hace un tiempito atrás, no recuerdo cuánto, por medio de un grupo que habíamos formado, se fue a Córdoba, se lo buscó, pero al tipo pareció, dio la cara, pero bueno, ahora entendemos que la misma cargadura es que tuvo siempre venir de un principio a estafarnos, nos atendió también y dijo, él sostenía que las viviendas se iban a hacer, pero bueno, toda una gran estafa. ¿Ustedes habían puesto algo de dinero? Sí, 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 pusimos una adhesión al plan y después la cuota societaria a la cooperativa, que era todos los meses, estábamos puesto. Yo en mi caso particular, así alrededor no era mucho, 1.500, 1.800 pesos, pero no es el hecho del importe, sino el hecho de la ilusión que se había creado uno, y bueno, y acá estamos. En torno de este tema conversamos con Silvia Rodríguez, una de las pocas, o quizá, la única vecina local que logró recuperar el dinero que había aportado a la cooperativa Manuel Belgrano, quien además destacó que en Belville nunca se llevó a cabo el prometido sorteo de viviendas del programa Hogar Clase Media, anunciado en su momento con bombos y platillos, según expresó. Se anunció con bombos y platillos el Hogar Clase Media, las viviendas, y bueno, yo me acuerdo que en esa época había que ir muy temprano a hacer fila para retirar la planilla y adjuntar los recibos de sueldo, fotocopias de documentos y bueno, todos los requisitos que se necesitaban y el sorteo nunca se hizo. Tengo entendido que se hizo en Córdoba Capital y que los beneficiarios del sorteo fueron publicados en la Voz del Interior, si mal no recuerdo, pero acá en Belville nunca se hizo, así que es como que el tema de las viviendas, bueno, viene mal. Lo decías, ¿no? La ilusión para alguien que no tiene vivienda propia es permanente y este tipo de cuestiones, bueno, hacen que uno se sienta realmente mal, más allá de lo económico. Y claro que sí, porque en realidad es como que la vivienda propia es el sueño de toda familia. A mí lo que me llama la atención es que en el caso de la cooperativa Belgrano es que por ahí las autoridades gubernamentales, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, no se interesen por averiguar quiénes son estas personas que van ofreciendo pueblo por pueblo estos planes de vivienda que nunca se llevan a cabo y que no son más que una estafa. Porque la gente que está involucrada, quienes estábamos anotados en esos planes de vivienda, en el caso de Belville éramos muchos, pero también había gente de Pose, había gente de Alicia, de muchos pueblos de la provincia. Y bueno, en el caso del hogar clase media, yo creo que hay que tener mucho cuidado de cuando, digamos, se anuncia un plan de viviendas, porque no es cualquier cosa. Lo mejor, para quienes lo hacen y están desde el gobierno, quizás no les costó tanto tener una vivienda propia. Pero a la gente que no la tiene, pensar que la puede llegar a tener, y a partir de un plan de viviendas, cumpliendo básicamente los requisitos que se exigen, la ilusión es grande, y después la decepción también es grande. Entonces hay que tener mucha responsabilidad social, que por ahí es lo que les falta a los políticos a la hora de anunciar estos emprendimientos.